Hola muy buenas como a todos chavales, bueno hoy os traigo otro gameplay más del Call of Duty Ghost Y en este gameplay voy a hablaros de como subir rápidamente de nivel Lo que a mi al parecer me da mejor resultado nada más haber empezado a jugar al juego Es jugar al modo de juego a tope Esta es la forma de subir rápidamente de nivel Porque cada vez que matas a uno te dan 200 puntos La verdad eso es una locura de puntos además de que El modo de juego que en inglés se llama Cranked Cranked como lo queréis llamar En español es a tope y consiste en que cuando matas a alguien Tienes 30 segundos para volver a matar a otra persona Y se llama a tope pues porque una vez matas a uno Vas en cocaísimo, o sea vas súper súper rápido corriendo Lo cual aún te proporciona una mayor rapidez a la hora de matar enemigos Ya que llegarás a ellos antes Y lógicamente pues los matarás antes Entonces este es un modo de juego muy bueno para subir de nivel Porque cada vez que consigues una baja te van a dar 200 puntos Vas a estar constantemente matando Bueno 200, 250 depende lógicamente si haces tiros en la cabeza, etc O sea la verdad es que es un modo de juego muy muy bueno Que es una especie de duelo por equipos La puntuación máxima es 100 Tus bajas cuestan La primera baja cuesta 1 Y cada vez que ya sigas matando Tus bajas cuestan como 2 puntos Y esos 2 puntos se ponen en el marcador de tu equipo Entonces así hasta que llegues a un límite de 100 puntos Entonces yo estaba jugando aquí con la Body Banger Si no me equivoco como se llamaba No, la Honey Banger Una pedazo de arma Yo pienso que es la mejor del juego Aunque en otro gameplay hablaré de cual es la mejor arma del juego Que es esta, ya os lo adelanto Y de rachas la verdad es que tengo el Una, una, el como se llamaba Bueno, un helicóptero que te persigue Luego también tengo el La racha más grande y poderosa de todos Que es Loki Que lo subí en otro gameplay Y que ya lo he conseguido Es una pasada Y también tengo el El Samus Kong este Que es el Satcom Que te ayuda pues a una especie de UAV Aunque no me gusta mucho Porque realmente solamente hace mucho efecto Cuando hay 3 UAVs creo que son O sea 3 Satcom en total en tu equipo Y como veis no he parado de conseguir cada 2 por 3 200 puntos Si jugáis por ejemplo en duelo por equipos Cada baja son 100 puntos Si jugáis en dominio cada baja son 50 puntos O sea la verdad que cada vez que matáis a uno Fijaos aquí he matado a dos Y es como si hubiese matado a 8 en dominio La verdad es que es una auténtica locura Entonces yo pienso que esta es la mejor manera De subir rápidamente el nivel Aparte que las partidas pasan muy rápido Vas a empezar partida tras partida rápidamente Y como veis pues puedes llegar a encadenar rachas muy altas Como la que estoy yo ahora mismo Solo que ya le quedaba poco al gameplay para terminar Así que chavales si me acabáis de conocer Recordad que os tenéis que suscribir al canal Porque tengo muchísimo gameplay del Call of Duty Ghost El mejor sin duda Y recordad ese me gusta Si llegásemos a los 150 sería una auténtica pasada Así que nada chavales Suscribiros no lo olvidéis Está ahí es un segundito Ese botón me gusta Y nada pasar un buen día Y hasta luego Adiós